Hola, ¿qué tal? José Ángel, un gusto saludarte y efectivamente, mira, hace unos momentos estábamos dando cuenta sobre esta agresión a balazos ahí sobre el cruce de Patria y la avenida Inglaterra, justo en el interior de una caquería, donde resultó lesionada una persona, pues bueno, la policía de Zapata realizó un operativo intenso y se logró la detención de tres personas. En estos momentos se encuentra cerrada la circulación de Lázaro Cárdenas y López Mateos, justo debajo de este puente de Matita Remus, a un costado de este hotel que se ubica en esta zona. Hay un fuerte partido para buscar precisamente a más causantes que iban a bordo de un automóvil tigo en color blanco, que ya está localizado y fueron detenidos estas tres personas. En el otro caso que dábamos cuenta, por ahí en cruce de navío, en la cual venía la calma, pues bueno, solo se sabe que son dos personas las que fallecieron, en el interior también de un establecimiento de comida. Llegaron varios sujetos y abrieron fuego en contra de estas dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron pendidos precisamente entre las mesas de este establecimiento de comida. En este hecho, hasta esos momentos, la policía de Zapata ni la policía del Estado han reportado personas detenidas tras este incidente. También, como mencionarte, en el otro donde hay tres personas detenidas, Udredo está realizando un fuerte operativo para el traslado de sus detenidos hacia las instalaciones de la calle 14 en la Fiscalía General del Estado. La información que tenemos, José Angel. Henry, te agradecemos y, por supuesto, seguimos al pendiente, muy amable. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes, nuestro compañero Henry Saldaña, con esta actualización de la información a propósito de los hechos que se registraron durante las últimas dos horas, por lo menos en materia de seguridad.